hola mis amados bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el aceite esencial de tomillo rojo este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural el aceite esencial de tomillo rojo es una hierba útil en el tratamiento del sistema corporal y también de muchas otras enfermedades trata la tos y problemas de la garganta se utiliza como ingrediente principal de jarabes para la tos trata eficazmente las inflamaciones de la garganta y la boca trata el reumatismo y la artritis trata los problemas del acné aumenta la memoria y previene el sobrepeso y la grasa es muy importante saber los efectos secundarios de este aceite al usarlo como tratamiento para curar algunas enfermedades el uso puede causar reacciones alérgicas en el cuerpo por lo tanto debe ser cuidadoso al usarlo espero que les sirva mucho este vídeo dedito arriba compartirlo suscribirse a mi canal gracias bendiciones y muy muy buena vida